Bueno, un discurso muy particular en un contexto muy particular. La verdad que, por supuesto, es nuestro acompañamiento desde el radicalismo a todas las medidas que se están tomando. En lo personal, creo que al discurso le faltaron algunas cuestiones más de tipo de estadísticas. Nos hubieran gustado escuchar algunos datos un poco más duros respecto a la situación sanitaria en general. Pero el discurso tiene que ver con un contexto que estamos viviendo. Nosotros este año, desde el bloque, vamos a hacer un fuerte impulso a la creación de un Consejo Económico y Social. Creemos que tiene que haber un ámbito plural donde estén representadas las distintas voces políticas, económicas, productivas, empresariales, gremiales. Para desde ese lugar encontrar la definición de políticas públicas que son tan importantes ante las situaciones extraordinarias, creo que hay que buscar salidas novedosas. No alcanza solamente con el partido que gobierna. Acá hay que abrir el Comité de Crisis a otras voces. Hoy por hoy el Comité de Crisis está integrado por el ámbito sanitario y de la seguridad. Nos parece que en esa mesa se deben sentar otras voces representativas de otros sectores. Y ahí queremos hacer nuestro aporte nosotros. Así que el discurso, por supuesto, lo analizaremos con el transcurso de estas horas. Pero esperemos que este año legislativo, al menos desde la Cámara, podamos dar respuesta a la sociedad que está esperando en tiempos de tanta incertidumbre que la Cámara le brinde respuestas concretas. Cuando habla de estadísticas, ¿le parece que falta saber un poco más el tema de los casos positivos, los casos que se están evaluando? No, lo que nosotros creemos fundamentalmente es que hay que generar un ámbito más plural, una mesa donde estén sentadas otras voces políticas, de la producción, del sector empresarial, de los gremios. Nosotros impulsamos la idea a través de un proyecto de ley de la creación del Consejo Económico y Social. Lo anunció en su momento el Presidente Fernández, que luego de esta situación no se pudo concretar. Nosotros creemos que hay que replicar un ámbito de ese tipo en la provincia de Misiones, porque no alcanza solo con el partido que gobierna. Hay que convocar a otros sectores, a otras voces, para diseñar políticas públicas que nos logren sacar de la crisis. En una situación excepcional hay que buscar también soluciones excepcionales y nosotros queremos dar un aporte desde ese lugar. Por supuesto que nuestro acompañamiento estuvo desde el primer momento a las medidas tomadas por el gobierno provincial, por los gobiernos municipales. El municipalismo también va a cobrar un auge muy importante en lo que viene, porque los intendentes son el primer eslabón que tiene que dar respuesta a la situación que vivimos. Así que creo que también habrá que estudiar y realizar medidas presupuestarias que le brinden una compensación a los municipios que ven resentida su coparticipación municipal, al igual que la provincia respecto a la coparticipación nacional. Hay mucho por hacer y la Cámara tiene que tener un rol muy importante en este tiempo. Ayer desde la cooperativa El Dorado decían que el 28% de la recaudación cayó por el tema del coronavirus también. Y cayó la actividad en las cooperativas, en las empresas, en el sector en general. Y bueno, es algo que hay que ver con alternativas novedosas. Por eso lo decíamos nosotros. En ese ámbito de mayor pluralidad nos parece que debemos las distintas voces representativas de la política y los distintos sectores hacer también nuestro aporte. ¿Y prioridades para el radicalismo este año legislativo, más allá de que cambió todo el escenario con el tema de la pandemia? Cambió todo. Por eso creo que un eje va a ser claramente la revalorización del municipalismo. Bueno, nosotros hemos pensado ya hace mucho tiempo la discusión de una nueva ley de coparticipación municipal, pero creo que hay que pensar en una política dirigida a sectores particulares como es las pymes, por ejemplo, donde la producción debe estar muy alentada del Estado. Salvo Posadas e Iguazú, todo el resto de los municipios dependen mucho de la producción. Iguazú tiene que tener, creo yo, en esta coyuntura una política diferenciada porque el 80% de su economía, de manera directa y o indirecta, depende del turismo que no va a tener actividad. Así que creo que Puerto Iguazú y algunos municipios puntuales deben tener una política diferenciada respecto del resto. Pero bueno, yo aviso de un año que debe tener mucho debate, mucho debate legislativo, donde en las cámaras, en las comisiones podamos aportar ideas y un Estado que tenga permanente actitud de escuchar. Más que nunca creo que hay que estar cerca de los reclamos y predispuesto a escuchar las demandas para poder diseñar políticas públicas.